¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Soy Arancha! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Wuuuh! Os echaba de menos, estoy segura de que vosotras a mí tampoco, pero vuestra psicóloga sí. Pero bueno, estamos en un año nuevo, así que vamos a probar cosas nuevas. Eh, mira, tengo paletitas aquí que me han regalado, tengo cositas de maquillaje que es mío. Y ha dicho, pues oye, vamos a ponernos al día, que llevamos mucho tiempo realmente, sin hablar, sin vernos. Y vamos a maquillarnos, ¿no? Eh, yo creo que me voy a bloquear las cejas y vamos a empezar. Nos vemos en... Solo 30 segundos. Volvemos en 30 segundos. ¡Yay! Ya estamos aquí. Ahora ya que parecemos lo que realmente somos, que es una persona con problemas mentales no binaria y con muchos traumas, empecemos. Decidme que no soy ese niñe que llega de repente con 4 años a su madre y le dice, mamá, me ha fitado las cejas. That's me. Tenemos el café. Dios, le ha costado mucho salir. No como a mí del armario. Esto no es un tutorial de maquillaje. No os voy a estar explicando lo que me voy a estar haciendo, porque ya existen tutoriales... Brochas limpias. Pues eso. Flush Like Me, Colourpop, paleta que fue vuestro regalo, que me encanta. Esta paleta la he utilizado un par de veces, pero hace bastante que no la utilizo. Y recuerdo que me servía muchísimo para como ser un color base. ¿Por qué no sabrís paletas hoy? Bueno, pues eso, pues que la vida guay, ¿no? No sé vosotros, pero yo he sido mucho tiempo fan de Taylor, Swifty, Taylor for Life, pero últimamente he entrado en un rabbit hole de no parar de escuchar Speak Now. ¿Podemos hablar de la obra de arte que es Speak Now? Es que, you don't understand, I'm obsessed. De hecho, creo que es un disco bastante poco convencional para... Porque yo realmente me hice fan de Taylor con Speak Now. O sea, yo conocí a Taylor, obviamente, yo creo que como la mayoría de mi generación, cuando apareció en la mejor película de todos los tiempos, llamada Hannah Montana la película. Obviamente, luego pusieron Love Story en Disney Channel y fue cuando me terminé de enamorar de ella, pero no empecé a seguirla de verdad hasta Speak Now. Y es que, oh, dégalo de mi madre de Ríos. Espera, acompañadme en esta odisea que es grabar un vídeo de TikTok haciendo una transición. El audio está reproduciéndose en bucle, lo siento. Cogemos la brocha sin ningún pigmento y vamos a fingir que la estamos dando. ¿Estás teniendo una transición? Work. Está recordando a mis bullies del instituto. Tantos golpes en la cara. Seguro que ahora mismo os estáis preguntando, ¿pero quién es esta chica que está en mi pantalla y dónde ha ido la pega que estaba maquillando antes? Perdón, es que he tenido un lapsus y me he hecho toda la piel, pero así podemos continuar hablando tranquilamente. I try my best and I don't succeed. Llena de polvos, parezco el camarero una travesti, de verdad. Y me estoy manchando esta maravillosa camiseta de Scream. Esta parte del maquillaje que precisamente para mí es como la más importante, la más definitoria, ¿no? El blanco de los ojos, pues es como de las que menos me apetece cagarla, ¿no? Y estar haciéndola aquí delante de cámara es como... Sobre todo en los últimos meses de la gira y en este mesecito que he estado off, he estado como cambiando pequeñas cositas del maquillaje. Quería contaroslo porque una de las mayores inspiraciones han sido vuestras ilustraciones. Porque las veía y veía que dabais a mi ojo como ciertos detalles diferentes, a mis labios y no sé qué, y decía, ¡Uy! Eso me gusta más que lo que hago yo, me lo voy a aplicar. Así que realmente lo que estoy mejorando en el maquillaje os lo debo a vosotres. Así que si hay alguien a quien no le gusta mi maquillaje ya sabéis a quién pegarle. A los que están viendo este vídeo, no a mí. Pero en serio, no entiendo como tanta gente talentosa me sigue. Supongo que es un poco como una manera de quedaros tranquilos, ¿no? En plan de vamos a ver a esta penca que tiene el mismo talento que una piedra y así nos sentimos mejores con nosotras mismas. Que yo os apoyo al 100%, porque eso significa que a vosotras os sentís mejor y yo tengo vuestro apoyo y me siento tan contenta. Me he puesto guay, ¿no? No me gusta. Córtalo en edición. Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. Uno de mis propósitos en 2021 era tener menos sentimientos. Claramente entre que lo habéis puesto difícil vosotros y la vida, pues ha estado difícil, pero yo creo que lo he conseguido. ¿Cuántos de vosotres erais de los que, o sois, de los que en la agenda del cole tardabais como tres semanas en adaptaros al año nuevo? Yo recuerdo que el 2014... Han pasado 84 años. Tardé hasta marzo en ponerlo. Siempre ponía 2013. El blanquito lo tenemos. Ahora viene la parte que más me gusta y en la que más se puede cagar, que es el eyeliner. Porfa, no habléis en esta parte y no hagáis ruido, que me tengo que concentrar mucho. Arancha Castilla Mancha, drag queen profesional que necesita silencio absoluto para hacerse una línea de eyeliner. Claro, maricona, es que no me he puesto primer en los ojos. Por eso no me está saliendo nada bien. Vale, si hay alguna persona que es profesional de maquillaje y está viendo este vídeo y está diciendo ¿Qué coño estás haciendo? Es decir que, bueno, si me debería dejar ir un día el maquillaje cuestionable, prefiero que sea hoy que luego se pone un filtro y esto está de lejos. Vamos a mi parte favorita. El colorete. Y ahora, como siempre, vamos a poner colorete en zonas donde no deberías de ponerte colorete normalmente. Cambiaré el maquillaje 70.000 veces, pero nunca me quitaré la nariz roja. Es como... ¿Sabéis? Una gran filósofa dijo una vez que ser una buena maquilladora no es no cometer errores, es saber salvarlos. A ver cómo escribís en el chat. I wanna know. ¿Sabéis qué? Que me apetece probar este maravilloso gloss que se llama Snow Cone de Trixie Cosmetics que también me regalasteis vosotros. Es que sois, de verdad, Blancañeves y los 7 besitos a las enanas. Es que... I live. Vale, acabo de comer glitter. Ya está. Hemos llegado al fin. Hemos llegado al pic de este canal. Se ha acabado. What do we think? Do we think it's a yes? Do we think it's a no? I think it's a yes porque está pegado. Sure. Pues honestamente yo creo que el look ya está hecho, así que voy a ponerme pestañas, voy a ponerme una peluca y nos vemos en solo 3 segundos. Y este es el look final. ¡Adoro! Es como... Creo que este look es un poco la chica que canta Skater Boy que es la que acaba con el Skater Boy que rechazó a la chica que bailaba ballet en la canción de Avril Lavigne. He de decir que este look, en cierta manera, está patrocinado por mi queridísima novia y esposa Ugacio que me regaló este gorrito por Navidad. Y dije, es perfecto para este look. Y aquí estamos. Y bueno, me regaló el colgante este, es verdad. Pues nada, espero que os hayáis pasado bien porque yo definitivamente no lo he hecho. Hemos sufrido, nos lo hemos reído, nos lo hemos pasado bien, hemos llorado a nuestra puta casa ya. Así que nada, recordad, seguidme en todas las redes sociales, Arantxa CLM en Twitter, Arantxa Castilla la Mancha en Instagram, arantxacastilla la mancha.com donde tenéis todo mi merchandising disponible a la venta que si queréis ayudar, ahí lo tenéis, el merchandising, tenéis Paypal, podéis suscribiros al canal, podéis darle like, que ayuda con el algoritmo y que nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Transición de TikTok, ¿te imaginas que hago así y de repente ya estoy en... y se ha acabado el vídeo? ¡Aaah!